Música El lunes 19 de junio se llevó a cabo la Asamblea Universitaria para la elección del Rector y Vice-Rector de nuestra Universidad. Por unanimidad fue aprobada la continuidad de la actual gestión tanto del Rector Ernesto Villanueva como del Vice-Rector Arnaldo Medina. Todos los procesos electorales de los tres claustros terminaron, se eligieron asambleistas, consejeros superiores y hoy se hizo la Asamblea Universitaria que renovó, o en este caso renovó las mismas autoridades, re-eligieron al Rector y al Vice-Rector y de alguna manera yo creo que es importante porque reafirma el proceso de normalización. En los próximos años yo creo que están dados sobre todo por el tema de la consolidación de nuestra universidad. Nosotros ya en materia de grado hemos avanzado mucho, tenemos bien las carreras, hemos hecho modificaciones en el plan de estudio donde nos equivocamos, tenemos un cuerpo docente que ya se conoce entre sí y ahora tenemos que ir profundizando. A mi juicio básicamente en el área de investigación y en el área de los posgrados, en el tema de educación virtual. Ahora hay algunas iniciativas dentro del Consejo de Rectores al respecto y la Jaureche quiere participar en eso. Porque no creo que la educación virtual sea el futuro, para nada, pero sí van a ser formas mixtas de educación presencial y formas virtuales. La relación con el territorio es fundamental, el vínculo con el territorio es uno de los principales ejes que están en el proyecto institucional de la universidad, que se ha venido dando pero que hay que profundizar y en ese sentido creo que las características de la universidad como universidad profesionalizante, como explicaba el rector en nuestras carreras, son fundamentalmente tendientes a promover profesiones, pero que lo hagamos de acuerdo a las necesidades de nuestro territorio, el más inmediato y de nuestro país en general. Y en ese sentido creo que hemos sido muy innovadores y la creatividad y la innovación es fundamental hacia adelante, porque ni somos una universidad con resguardo de conocimientos universales, ni somos solamente un laboratorio donde se reproducen profesiones. Los institutos de la universidad constituyeron los consejos consultivos, órganos que acompañan la gestión del director y vicedirector de cada unidad académica y que representan el último paso de la normalización de los institutos. Las autoridades electas y designadas asumirán formalmente el 13 de agosto con el fin de unificar los mandatos con el del rector. Lo que se hizo este año fue porque correspondía a la renovación total de autoridades del Consejo Superior y de la Asamblea. Y además se cumplió el último paso de la normalización de los institutos de la universidad, que era lo último que faltaba para normalizar definitivamente la universidad. Y además se cumplía este año porque se terminaba el mandato del rector electo en el 2013, entonces había que también renovar las autoridades. Del rector organizador al primer rector y ahora es el primer recambio, por más que sea con reelección, de alguna manera estabiliza, ya normaliza definitivamente la cadencia que cada dos años, cada cuatro años va a haber asamblea y va a haber nuevas autoridades. Empieza un proceso de fortalecimiento del proceso ya iniciado en los últimos años, que fue muy importante. Y en el corto plazo, digamos, lo que se nos presenta es la reacreditación de las carreras en Coneau, lo cual nos abre una situación que es una obligación institucional, pero que lo tomamos como una oportunidad para poder revisar los planes de estudio y entrar en un proceso de mejora continua para que los mismos se vayan adaptando a la realidad que nos va imponiendo, tanto desde la experiencia de los propios docentes que han ido dando clases, como de los estudiantes avanzados y de los graduados que ya empiezan a notar posibles mejoras o adaptaciones para poder hacer. Se ha formado en estos últimos dos meses, a partir de diciembre que se creó el reglamento y luego, como dije en el Consejo Consultivo, el proceso eleccionario de todos los claustros que fue realmente ejemplar, que dio constituido el Consejo Consultivo, que realmente en el instituto también es un desafío poder llevar todas las voces y todas las acciones de cada uno de los claustros, liberar las tensiones que tenemos dentro de los claustros y llevar las iniciativas, como yo siempre dije, para consolidar y seguir creciendo en el marco de este proyecto nacional y popular de nuestra universidad. Es un momento de replantearse nuevos desafíos, sobre todo porque el mundo está girando para otro lado, entonces esas ideas que teníamos de hacer una universidad con educación, calidad, inclusión, bueno, se están poniendo en cuestión y eso se siente mucho, sobre todo en los primeros años. Así que nuestro primer desafío en los primeros años es revisar cómo vamos a seguir haciendo eso, cómo vamos a seguir educando con calidad y con inclusión. El director de la Fundación Pampa Energía, Pablo Díaz, estuvo en la UNAJ con motivo de la presentación del proyecto de gestión de la energía que se pondrá en marcha en la universidad con el apoyo de la Fundación. Además, se anunció la ampliación del programa de becas con que la Fundación apoya a estudiantes del Instituto de Ingeniería y Agronomía. En principio, nosotros buscamos marco de acuerdo con las universidades en que tengan las carreras de ingeniería, en el caso de la jaureche, de petróleo, de energías renovables, en electromecánica, todo lo que nosotros podamos absorber y ayudar a la terminalidad de los estudiantes en esas carreras. La verdad que para nosotros el día de mañana es tener recursos humanos capacitados para nuestra fuente de empresa que hoy por hoy, Pampa Energía, es la empresa más integrada de energía. Todo lo que uno se pueda llegar a imaginar en el ámbito de la energía es la empresa de mayor integración. Así que necesitamos recursos humanos, por lo cual hemos decidido venir a buscarlos. Los chicos tienen que tener la actitud de la terminalidad, de estudiar, y nosotros poner al servicio toda la capacidad que tenemos como empresa para la posibilidad de formar mejores estudiantes en calidad humana y en calidad técnica. En la actualidad cuesta mucho a mí y a todos mis compañeros el venir a la universidad, pagar el boleto, pagar los apuntes. Nosotros como ingenieros acá estamos todo el día, cursamos un montón de horas y cuesta llevar adelante la vida de un universitario estudiante de ingeniería. Y bueno, hace unos meses vinieron los chicos de Pampa para anotarnos en las becas y probamos suerte y quedamos 15 estudiantes de cada una de las carreras, de tres, electromecánica, petróleo e industrial. Y más allá de la ayuda económica que nos aportan, nosotros somos la mayoría de los estudiantes, somos primera generación de universitarios en nuestras familias. Nosotros nos vamos a recibir y tenemos que encarar un montón de cuestiones que con las capacitaciones, las ayudantías, el apoyo académico y esas ayudas que te da la empresa, que encima es una empresa más importante del país y tenemos la posibilidad de cuando terminemos ingresar a trabajar ahí con ellos y es una oportunidad increíble. Más de 90 trabajadores no docentes de la universidad recibieron indumentaria y equipamiento como parte del reconocimiento por su tarea y un derecho acordado por paritaria particular. Del acto participaron el rector Ernesto Villanueva, el secretario de la Secretaría Económica Financiera, Eliseo Ferrari, el director del área de infraestructura, Ángel Oviedo y el secretario general del gremio no docente, Facundo Romero. Es un acto que hacemos anualmente, es parte de la obligación de la universidad tener al personal no docente en condiciones para trabajar, por eso se le entregan materiales y ropa de trabajo. Es un reconocimiento a los no docentes, que es los que hacen todo el trabajo más pesado, entre comillas, de mantenimiento de esta universidad, la cual es bastante difícil el mantenimiento, porque son edificios antiguos, no viejos, antiguos, que permanentemente nos estamos encontrando con sorpresa. Y estos muchachos son los que ponen el alma para que todo funcione. Nuestro sindicato viene trabajando en ampliar derechos para sus trabajadores y indudablemente el compromiso y la dedicación que tienen nuestros compañeros no docentes. Somos cerca de 280 trabajadores. La verdad que es inigualable e insustituible y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos de que todos hayamos incorporado nuestra identidad y que nos pone muy orgullosos, así que vamos a seguir trabajando por la unidad de los trabajadores en la universidad y sobre todo por resguardar esto que costó mucho construirlo. La universidad homenajeó a los deportistas que la representan con la entrega del premio Arturo Jauretche al mérito deportivo. Esta distinción fue recibida por los estudiantes que practican distintas disciplinas deportivas con las que representan a la institución en competencias de nivel nacional e internacional. Este premio, este reconocimiento es por la labor que llevan los chicos hace ya cinco años participando en todo tipo de eventos deportivos con otras universidades y demás. Lo que tenemos, vamos a estar esperando a los coordinadores, a los directores que vengan a festejar esto con nuestros chicos de la universidad. Vamos a entregar una placa también para los profes y los estudiantes. También tenemos un reconocimiento especial para uno de los estudiantes deportistas que salió campeón en los Juegos Universitarios. Al salir campeón, tiene una plaza para viajar a China, Taipei. Él se destaca en el lanzamiento de martillo. Bueno, este año tuve dos Grand Prix sudamericanos, uno en Buenos Aires y otro en Chile. El Nacional de Mayores en Chaco, que lo gané, en Chile también gané. Acá en Buenos Aires quedé tercero. La semana que viene estoy viajando a Paraguay, que tengo el sudamericano de mayores. Y bueno, también tengo el Mundial Universitario a fines de agosto. La verdad que el deporte universitario se está poniendo bastante fuerte. De a poco va creciendo, porque bueno, es relativamente nuevo. En el país, por ejemplo, no siempre se ha ido a viajar a los mundiales o torneos internacionales de universidades. Pero bueno, de a poco se está creciendo. La verdad que está bueno poder participar. Es una instancia más de competencia. En el Mundial Universitario siempre hay buen nivel. Así que está bueno poder llegar a esa instancia. Venimos laburando dos veces por semana, de lunes y miércoles, de 20 a 22. Estamos compitiendo en la DAW, en la Asociación Deportiva Amateur Universitaria. Es un torneo que hace 10 años que está a nivel universitario. Y este año venimos, estamos compitiendo en la zona A. O sea, como vos ya sabés, hemos jugado ya, este es el tercer año. El primer año jugamos en la C, pudimos ascender a la B. El año pasado jugamos en la B y este año pudimos ascender y estamos jugando en la A. Así que bueno, por suerte muy bien. Estamos laburando con un grupo reducido de 25 jugadores, los cuales están trabajando a un nivel muy interesante. El viernes 16 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad el público disfrutó de la música de las bandas locales, crónicas del mercenario y alfagia. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Primero agradecer, agradecer a la UNAJ, agradecer a todos ustedes que nos han escuchado y nos han valorado. Y bueno, y darnos este espacio, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, nosotros hacemos una propuesta de heavy progresivo conceptual y bueno, y hoy tenemos una propuesta de rock heavy con cuestiones multimediales y algunas cosas meas tecnológicas. Así que bueno, nada, esperamos que el público lo tome bien y bueno, y que se repita, que nos gusta mucho venir a tocar acá. Nosotros tenemos un disco, el primero, que se llama Devastador, hicimos bastante roncha, nos fuimos a tocar a varios lados, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Uruguay, en las provincias, en Córdoba, un montón de provincias, anduvimos dando vuelta. Por desgracia, uno no es tan profeta de su tierra y como que en Buenos Aires no tocamos demasiado. Pero bueno, cuando tocamos, la verdad que es bienvenido, la gente nos toma bien. Y estamos preparando ahora el segundo disco, que todavía no tiene nombre, pero viene con muchas ganas. El estilo que nosotros hacemos es heavy progresivo y una de las bandas icono del heavy progresivo es Symphony X. Y el bajista Mike LePont grabó nuestro disco y bueno, estrenamos invitado. Y para nosotros es un orgullo estar acá en la universidad. Somos gente del pueblo, somos gente de Varela, así que estamos muy contentos de estar acá. Es un lugar que nos gusta y yo particularmente siempre quise tocar acá. Así que Dani de Crónica de Mercenario nos avisó que estaba la posibilidad de venir y aceptamos enseguida porque estamos muy contentos. Y con respecto a la propuesta, traemos un show lo más pesado posible, que es lo que nos caracteriza como Power Trio y espero que le guste a la gente. Tenemos un demo que se llama Insano, que está subido a YouTube. Y lo pueden descargar también de la página del Facebook de la banda, que también es Alfajía, el nombre de la banda. Y estamos próximos a grabar un disco, estamos en la preproducción, preparando todo. Así que bueno, esperemos que para fin de año poder grabarlo. A... ... ... ... Gracias por ver el video.